Desde la Universidad Camilo José Cela, conscientes de los desafíos que ofrece la tecnología en el ámbito jurídico, se lanza el especialista universitario en blockchain para juristas, smart contract y criptomonedas dividido en dos grandes módulos. Un primer módulo dirigido por ingenieros informáticos y especialistas en el ámbito tecnológico y un segundo módulo dirigido por abogados expertos en el sector de la mano de Ecija Abogados. Gracias a este curso, serás capaz de comprender el funcionamiento de las redes blockchain, la criptografía aplicada, auditar contratos inteligentes, entre otros muchos temas, pudiendo acceder a salidas profesionales tan demandadas como, por ejemplo, abogado especialista en blockchain, responsable de innovación, director de equipos, consultor blockchain e incluso emprendedor en el área en blockchain. Por otro lado, el curso se caracteriza por seguir una metodología secuencial de las asignaturas combinando las sesiones teóricas con casos y enfoque totalmente práctico a lo largo de los seis meses que dura la formación en su modalidad a distancia. En definitiva, liderarás los desafíos que la tecnología blockchain está desarrollando en la prestación de servicios del siglo XXI, del mismo modo que Internet revolucionó la comunicación en el siglo XX, así como su impacto jurídico.